Y ahora los colores de la música peruana se sacarán en esta noche cuando voces peruanísimas y torrenciales como la de Jiménez y Cervantes que componen ese fabuloso conjunto como hemos calificado siempre en la grioya, no dejen escuchar una de sus canciones más recientes. Y precisamente se van a disculpar cantando una canción muy peruana. Ahora, desde que, desde la inspiración del negrito Jack, podamos cantar con su letra y música un título que se llama Perú Querido. Su amable atención por favor. Tiene mi Perú Querido, ama en el mundo entero, el encanto y señorío de sus lindas mujeres. Tiene paisajes preciosos, montañas, oloros, ríos, campiñas, verdeñas, fresas, bajo un cielo esplendoroso. Así es mi Perú Querido, así es mi Perú Precioso, así es mi Perú Querido, así es mi Perú Precioso. Tiene guainos, marineras, tonteros y remanosas, y su balcoya preciosa de mi tierra, caranera. El que canta y el que baila, se emociona su compás, y al sonar de las guitarras vibra de emoción mi país. Tiene mi Perú Querido, ama en el mundo entero, el encanto y señorío de sus lindas mujeres. Tiene paisajes preciosos, montañas, oloros, ríos, campiñas, verdes, fresas, bajo un cielo esplendoroso. Así es mi Perú Querido, así es mi Perú Precioso, así es mi Perú Querido, así es mi Perú Precioso. Tiene guainos, marineras, tonteros y remanosas, y su balcoya preciosa de mi tierra, caranera. El que canta y el que baila, se emociona su compás, y al sonar de las guitarras vibra de emoción mi país.